¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Mavius y os doy la bienvenida a un especial del canal. Lo primero de todo es desearos feliz año a todos y daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado durante el año que ha terminado. Espero que en este año que comenzamos sigáis disfrutando de los vídeos y apoyando el canal. Y qué mejor para empezar el año que con un sorteo colaborativo. En este sorteo colaboramos Maron Games, Axe Power, Ivo Neumann y un servidor Dark Marvy. En la descripción del vídeo dejo los enlaces que os llevarán a los canales de cada uno. Os aconsejo que nos visitéis, no os arrepentiréis. Vamos con lo que os estáis preguntando todos, ¿qué es lo que sorteáis esta vez? Pues aprovechando que el señor Sekian se ha convertido en el campeón europeo de VGC de Pokémon, vamos a sortear el equipo que le llevó a la cima del campeonato. Sortearemos un equipo por canal, es decir, se sortean 4 equipos completos. Así es que si queréis tener más posibilidades de llevaros un equipo, participad en los 4 canales. En la descripción dejo el enlace que os llevarán a nuestros canales. Por mi parte habrá una característica especial. Publicaré un tuit en mi cuenta de Twitter y cada vez que subemos 50 retuits de ese tuit, sumaré un equipo al sorteo. Es decir, el número de equipos que sortaré dependerá enteramente de vosotros. Mientras más retuits, más equipos se añadirán. El tuit lo dejaré en la descripción del vídeo. No dejéis pasar la oportunidad. Si no sabéis qué informó el equipo de Sekian, os lo voy a decir ahora mismo. De todas formas, en la descripción del vídeo dejo el enlace al vídeo que subió Sekian, en el cual os muestra los Pokémon, sus habilidades, sus movimientos y las estrategias por el cual elegió estos Pokémon. El equipo lo forman Tapu Koko, Higali, Arkanai, Gastrodon, Celestila y Garchon. Son iguales que los de Sekian. Tienen las mismas características y los mismos ataques que tenían los de Sekian. ¿Cómo podéis participar? Bueno, para participar tendréis que cumplir estos requisitos. Primero de todo, ser seguidor del canal. Segundo, dar like a este vídeo. Y tercero, comentar en el vídeo diciendo participo. Es muy importante poner participo. Si un comentario no contiene la palabra participo, no será válido. Esto es obligatorio para poder optar a llevaros el equipo. De forma opcional, podéis comentar qué os parece el equipo y cuál Pokémon os gusta más. Pero recordad siempre poner la palabra participo. En cada canal puede variar la forma de participar. Así que mirad los vídeos de cada canal para saber cómo participar. Como ya he dicho antes, en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a los canales de cada uno de los que organizamos este sorteo. Recordad que por cada 50 retweets sumaré un equipo al sorteo. ¿Cuánto hay de tiempo para participar? Bueno, este sorteo finalizará el día 7 de enero. Una semana creo que está bien y que da tiempo a que todos podáis participar. Y por mi parte, nada más. Mucha suerte a todos y feliz año. Y como digo siempre, ¡HASTA LUEGO!